Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas Con el canto de serranía y un arramito de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te calme de bendiciones En esta fresca alborada la mañanita vengo a cantarte Con violín y la jarana y tarraquita van a alegrarte Con mi canto de serranía y un arramito de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te calme de bendiciones Perdona por despertarte pero traemos mucha alegría Queremos felicitarte y darte un abrazo en este tu día Con el canto de serranía y un arramito de frescas flores Te deseamos toda la vida, que Dios te calme de bendiciones Con el canto de serranía y un arramito de frescas flores